El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida al primer ministro de Santa Lucía, Alan Chastanet, en su primer visita de Estado a México. La relación entre Santa Lucía y México, repito, es de hace 38 años, una amistad, una relación marcada por la amistad, el diálogo y la cooperación. Nuestra pertenencia natural al Caribe nos convierte en naciones hermanas, que compartimos historia, cultura y un patrimonio común. Santa Lucía, hay que decirlo, es un importante socio de México en el Caribe y un vínculo de unión con la Organización de Estados del Caribe Oriental, cuya sede se encuentra en esta nación. En Palacio Nacional, ambos mandatarios ofrecieron un mensaje a los medios de comunicación, en el cual anunciaron el fortalecimiento entre ambas naciones en materia de educación y cambio climático. El cómo fortalecer la resiliencia, su capacidad de hacerle frente sobre todo a los embates, las posibilidades de la fuerza de la naturaleza. Cada vez son más frecuentes y constantes los riesgos y los efectos que dejan los diferentes huracanes que pasan por esta región del Caribe. Y México está comprometido, y sobre todo de eso hemos hablado, de cómo apoyar y cómo cooperar con Santa Lucía y los países del Caribe para apoyar su capacidad de resiliencia. Cómo poder compartir también las capacidades tanto institucionales y experiencias que México ha tenido en materia de protección civil que puedan ser de utilidad y servir a los países de la región del Caribe. Por su parte, el primer ministro de Santa Lucía, Allen Chastanet, felicitó al presidente Peña Nieto por los cambios implementados en materia de educación. México es un país que forma parte del G20 y como parte de ello, usted es un líder mundial y con ello viene una responsabilidad mundial. Este hemisferio en el que vivimos es uno de los hemisferios más competitivos del mundo. Por supuesto, hay otros hemisferios que están actuando de tal manera para ser más competitivos. Santa Lucía considera el éxito de México como propio y le deseamos a usted y al pueblo mexicano todo el éxito que puede caber en el mundo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.